¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKX Day, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video Y la palabra secreta del día de hoy va a ser... Globito de mantequilla chicos, porque la verdad es que hoy les traigo una información bastante chida Y estaremos hablando el día de hoy de esto, pero oye, estaba notando que el... ¿Por qué el globito está aquí? What the fuck? Pero, pero weón, jejeje, miren, ¿qué hace el lobo aquí? ¿No debería estar aquí? Bueno, no sé, ¿qué pasó? ¿Se buggeó o algo? A ver, a ver, ¿buggeado? No está, algo cambió, algo cambió en PKX Day, no sé, pero bueno, ahora aparece un lado, el terreno, creo que el terreno creció, eh Bueno, esto me gusta, esto me llama la atención bastante y la verdad que me interesa Pero bueno chicos, estaremos hablando de la puerta del robot ¿Qué es la puerta del robot chicos? Pues la puerta que tenemos en el arcade Y pues resulta que desde hace días se dice que la nueva pista de autos va a estar en la puerta del robot Y la verdad es que hoy venimos a hablar de este spoiler chicos Hoy exactamente sacaron un spoiler sobre, este, una cosa que no sé si ya la actualizaron o la van a actualizar En más, nos vamos a fijar, este, acaban de sacar lo que vendrá siendo el spoiler sobre un nuevo portal para los autos Déjenme a ver si ya lo pusieron, a ver, a ver, a ver, no, no lo han puesto chicos Pero bueno, en estos días se viene un portal que va a ser como un garaje Eh, la verdad que me llamó la atención, entonces hicieron un portal que al parecer va a ser como un garaje impresionante para las cosas Y al parecer aquí vamos a poder guardar autos, motocicletas, bicicletas y no sé qué más Me imagino que patinetas y demás La cosa es que bueno chicos, este, ya se ha hablado este tema por bastante tiempo Se dice que, este, la nueva carrera va a estar aquí en la puerta del robot Y es lo que al parecer se dice que va a estar aquí ¿Ustedes ya saben lo que va a haber aquí? ¿No? Pues bueno, se dice eso, se dice pues que va a estar la pista impresionante de auto Dios santo Jesús Vamos a ver si el robot por casualidad nos dice algo A ver, robotsillo, nos quieres decir algo Dice, hola, ¿qué te parece el centro del arcade y la tienda de boletos nuevos? Trabajamos muy duro para que sean los más perfectos posibles Esperamos que te diviertas mucho Pues bueno, no nos dice literalmente chicos mucho de lo que vende Eh, ¿por qué no me sirve el crazy room? Pero weón, eh, ¿el crazy room está cerrado? ¿Por qué no me...? Ahora sí, ahora sí, qué pedo, qué pedo Pero bueno, este, se dice chicos que esta pista es lo que hay adentro de la puerta del robot Y es lo que va a estar aquí en PKXD Literalmente liderando las listas de los juegos más impresionantes del arcade Porque imagínense, una pista de autos Es impresionante a mí Una pista de autos me, este, me gustaría bastante chicos Así que bueno, este, también se dice que los autos estarán a pronto de salir Como ustedes saben, ayer les subí un video de la nueva actualización de autos La verdad que muy chido Muy, muy chido La nueva actualización que al parecer se viene Eh, y bueno También a mediados de la de Pascua Que la de Pascua es impresionante Dios santo Pero bueno, la de Pascua ya lo hablamos ayer La de Pascua se atrasa un poquillo Chale Eh, F en el chat Porque pues al parecer no la tenían terminada chicos Pero bueno, son cosas que pasan Son cosas que, a ver P.K.X.D es una empresa muy grande Es una empresa que pues así como tiene acierto Pues también puede tener errores Eh, y obviamente pues esto es un error Es un error más que obvio Sobre lo que vendría siendo este Pues la actualización La actualización en sí está tardando Eh, y pues eso, eso no es tanto del usuario O sea, no es tanto ni del usuario Ni del youtuber Sino más que todo de la parte de el juego Pero bueno, son cosas que pasan Pasan que cosas chicos Vamos a terminar este Crazy Room Porque literal estaremos hablando de otras cosillas Que pues siempre me gusta comentarles Y bueno chicos Al parecer esto es lo que va a haber adentro De la puerta del Ramón Dios santo La verdad que me motiva Me motiva mucho Oye, yo tenía el control del aire acondicionado ¿Dónde está mi control del aire acondicionado? Pero weón Pero, pero Se me perdió el control del aire acondicionado Ah, está lejos F Yo lo iba a aprender chicos Porque está haciendo calorcillo La verdad que últimamente Eh, he descansado un poco La verdad que Desde que han bajado las visitas en el canal Uy, ah, 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 ah Odice un conchudo Y pasa el señor de la moto La verdad que Desde que han bajado las visitas en el canal Eh, pues He descansado un poco últimamente Eh, más que todo Porque pues No sé He querido desestresarme un poco Últimamente Tengo mucho estrés chicos encima Eh, pero bueno Quiero, quiero empezar un tipo de videos O sea, la verdad es que Últimamente He querido subir otras cosas adicional a P.K.XD Sin embargo No, no he querido fallarles A, a, a todos, ¿no? Porque pues al final El canal es de P.K.K. Pero pues mucha gente Me ha pedido Roblox Me han pedido Toca Life Entre otros juegos Y la verdad que pues Me han llegado a pedir hasta Gacha Life De nuevo Que Gacha Life subió un video hace mucho tiempo Y bueno, la verdad que Si ustedes quieren que yo suba otro juego Me lo pueden decir en los comentarios Así que bueno Tienen 10 segundos para escribir su comentario Y yo voy a estar aquí durmiendo Así que bueno 1, 2, 3 6 7 8 9 10 ¡Eso! Ya escribieron su comentario Pues bueno chicos El comentario era exactamente De qué juego les gustaría Que yo estuviera jugando Y bueno Ahora vamos a hacer el reto De las frutas Ya que estamos aquí El juego de las frutas Me encanta Yo siempre lo hago Porque es uno de los juegos preferidos De P.K.XD Aunque saben Ahora que me lo pienso Creo que nunca Casi nunca hacemos El reto este De De las pizzas Y es chido O sea A mí me gusta mucho Pero me gusta más el de las frutas Porque la verdad que Son demasiadas cosas Las que hay que agarrar ¡Corre Calita! ¡Corre Dios! Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar Pero bueno Déjame Déjame agarrar Ahí está Eso Y bueno chicos Pues díganme ustedes en los comentarios Qué les gustaría Que pues Literalmente Que esa cosa Que subamos al canal Y tal Y bueno eso chicos Yo los amo mucho Gracias por los 260.000 subs Y gracias por Todo el año pasado Que siempre lo agradezco Fue un año impresionante Y bueno este año La verdad que comenzó bastante mal La verdad que No sé Literalmente las visitas Del canal bajaron mucho Y Pero bueno chicos Yo siempre he confiado en Dios Y siempre he confiado en que Pues Dios tiene la solución De todo Porque las piñas están Pero weón ¿Por qué las piñas están en el Estaban flotando? ¿Vieron? Estaban flotando No sé qué habrá pasado Pero bueno al parecer P.k.k.k. Ya tiene varios bugs George es un conchudo Este Siempre me dicen Calita el bostezón Si soy Si soy La verdad que últimamente Bostezo mucho chicos En los videos Es que estoy grabando tarde Entonces cuando normalmente Grabo tengo sueño Luego me dicen Oye Eres un bostezón Si soy Si soy La verdad que Si soy Vamos a agarrar chicos Me faltan ¿Qué me faltan? Me sonó el teléfono Jesucristo Me están hablando Las nenas gamers Todavía si fuera eso Pero solo me habla Woody Ay Dios Ay Dios Que me Me faltan Solo 5 Sandías Y literalmente Terminamos el video Pero bueno chicos Esto al parecer Es lo que va a haber Adentro de la puerta del robot Y les deseo Mucha suerte a todos Y espero que la actualicen Muy pronto Literalmente Ya se tiene Estipulado Que se actualiza Pronto En la actualización De Pascua No Yo diría que más Nada que ver En la actualización De Pascua O sea Es que se ha dicho Muchas cosas De la puerta del robot Pero yo diría Que se actualiza ahorita En la actualización De los autos O sea Pero bueno Es que son demasiadas cosas Sin embargo Yo siento que La de los gokarts Es como Como la más creíble Saben La de los autos Creo que es como La de la más creíble Así que bueno chicos Vamos a confiar En que eso va a pasar Así que sin más que decirles Espero que les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima Hasta luego